... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a enseñar esta lápiz ¡Gracias! Estas tecas, coméndose a los mayas ¡Portate bien! ¡Portate bien! ¡Vieni giú de donde estás! diría una madre ¡Vieni giú, loco! ¡Májate! ¡Májate el pájaro! ¡Májate! ¡El gran pájaro! ¿Cómo toma fuerza? ¡El pájaro! ¡El de todos! ¿Qué es? ¡Captivo! Es un poco de humildad, ¿no? Equilibrista, moralista. Es un poco de humildad, ¿no? No, hay un problema. No, un picco vulcano con el muro. Mi llevo arriba y no llevo puro. Libertad. ¡Gracias! 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 Hoy es 10 diciembre de 2012, a 12 días de la caída de la Federal Reserve americana En 10 días, el pácaro de Dios, con la ayuda de dos pácaros de México, sin chupar Gracias, gordos Gracias, gordos Te gusta chupar mucho Chao, dinamomo ¿Qué viste otro día viejo? No es nada Qué arriba está esta Mi disculpe, ¿cuánto costa? ¿Qué viste otro día? ¿Qué viste otro día? ¿Cuánto no costa? Falta dos semanas y después termina esto Así que la gente ya lo hacía sin dinero Va a tomar más Más ¿Te gusta el mural? ¿Qué viste otro día? ¿Qué rapidez? ¿Qué rapidez? ¿Qué? ¿Qué asumiel? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué mente hay adentro? Increíble ¿Qué mente hay adentro? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!